Oh, sé que me quieres ver, bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede, enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate, esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo, y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale estrés, baby, yo te relajo Se pone bella, me dice que ya Si ahí te la tengo viendo las estrellas Se me acelera, hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera En tu cuerpo puedo ver la definición